Acá con fuertes dolencias en su corazón Pueden haber chicas acá destruidas Porque el langaruto de su novio las acabo de echar Y para ellas es que Una dolencia Y todo el día han estado Ay es que huanca, huanca Que voy a hacer sin huanca Y por casualidad te invitaron a este grupo Pueden haber acá personas aún con dolencias físicas Que hicieron el esfuerzo de llegar acá Que caminaron, que les dolía una piernita Una manito, un riñoncito, un corazoncito Pueden, bueno sin infarto porque no hubiera llegado Pueden haber personas acá que tienen muchas dolencias Es más, pueden haber personas en este instante Que les duele su matrimonio Pueden haber personas que llegaron esta noche Por dolor con su matrimonio Pueden haber personas que aún me estén escuchando Detrás de esas cámaras y que me escuchen Dentro de 3, 4 años Que en este instante les está doliendo su matrimonio Y que sienten que su matrimonio se va a acabar Y que sienten que su matrimonio ya no tiene vino Y que sienten que todo se va a ir al piso Y que sienten que la vida se le va en pecada Pues dice la palabra de Dios que Jesús miraba a las personas Y sentía compasión de ellos Y que se ponía ahí mismo al servicio de curar sus dolencias Y sus enfermedades Lo que podemos ver acá no es un Dios Como los dioses griegos Como Zeus Como Júpiter Como todos aquellos dioses que creían los griegos y los romanos Que estaban allá arriba Y que tenían que hacerles sacrificios Y quemarles cosas Y matar corderos Para poder que les pararan bolas No, 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 no El Dios que presenta la Sagrada Escritura en este Evangelio Es un Dios que se compadece Que viene, que se hace hombre Y que se preocupa por ti Métete esto en la cabeza Si a ti Te está doliendo tu corazón Porque el algaruto de tu novio te dejó Dios se preocupa por eso Así tu familia no te entienda Así tus amigos te miren y te digan Esto es mucha boba Que siempre le hacen la misma ¿No les ha pasado la que siempre le hacen la misma? O sea que todo el mundo sabe Le van a hacer la misma Le van a hacer la misma Le van a hacer la misma Le hicieron la misma No importa A nosotros nos puede parecer lo más bobo Nos puede parecer lo más menso Pero a Dios le importa Como si fuera el mayor problema del mundo Y se le compadece el corazón Y siente dolor por eso Y por eso te quiere sanar Por eso predicaba el Evangelio Y sanaba todas las dolencias Y todas las enfermedades Todo este Evangelio que acabamos de leer Aunque no lo crean Tiene conexión Al inicio Jesús va caminando Y se encuentra con dos personajes Que van a ser grandes para la historia de la iglesia Recordadísimos Se encuentra con quienes ¿Quién es el primero que se encuentra? Con Simón El que más adelante le va a cambiar el nombre Y le va a poner como quien Pedro Que va a ser la roca de la iglesia Que más adelante Se va a derretir de amor por él Y todos sabemos el pasaje De los últimos capítulos de Juan Cuando le dice Jesús a Pedro Pedro me amas Y Pedro Con una conversión gigante Le dice Si Señor Tú sabes que te amo Y todos vamos a saber Que más adelante Pedro va a morir Crucificado también Y que va a morir crucificado En una cruz boca abajo Se encuentra con ese personaje Que va a ser nuestro primer Papa Con ese personaje Que impulsó la iglesia Con ese personaje Que viajó Predicó Que se gastó Que hizo milagros Que la Sagrada Escritura Dice que con la sombra de Pedro Con la sombra de Pedro Si los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Ese Pedro Que vamos a recordar En las Sagradas Escrituras Que fue a Roma Que vivió y fundó La iglesia en Roma Que por él Se recuerdan Y tenemos la sucesión De todos los apóstoles De Pedro Y que he recordado Y que las personas Que tengan la oportunidad De ir al Vaticano Allá se encuentran Los huesos de Pedro Allá están Y se puede demostrar Por el carbono 14 Científicamente Que allá se encuentran Los huesos de Pedro Y usted puede llegar Y entrar allá Y mirar por un huequito Y hay un letrero Que dice Aquí está Pedro Ahí está enterrado Pedro Nuestro primer Papa Pero en ese instante Él ni sabía Ni tenía enterado Ni se le pasaba Por la cabeza Lo que iba a hacer Con su vida Su vida Pasaba todos los días La misma rutina Un hombre Que era que Pescador Que se levantaba Todos los días A hacer su trabajo El trabajo Del pescador Es un trabajo fuerte Es un trabajo duro Tienen que madrugar Tienen que trasnochar Porque los peces Se pescan Casi siempre En horas nocturnas Y en horas nocturnas El lago El mar Está más arisco Hay olas más grandes Tenían que coger Esas redes Echarlas Sacar el pescado Era un trabajo Difícil Su vida Seguía La rutina Normal Pero la mirada De Jesús Le cambió Desde ese instante Toda la vida Que durante muchos años Había vivido Dice la Sagrada Escritura Que él estaba ¿Qué? Echando las redes Muchas veces Es probable El Señor Había visto a Pedro Antes de ese llamado Me imagino El Señor Caminando Por las orillas Del mar de Galilea Viendo a Pedro Desde lo lejos Y decirle Este va a ser Mi primer Papa Véalo allá trabajando Véalo allá echando Esas redes Escuchen esto En la cabeza Y préndanlo En el corazón Dios te prepara Para su encuentro Contigo Dios te prepara Para su encuentro Contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video